Con su permiso, diputado presidente de la comisión correspondiente, compañero José Luis Guillén López, compañero Pedro Enrique Pérez Díaz, compañero Luis Fernando Chávez Cepeda, y compañeros diputados presentes, en su caso Roberto Herález Jiménez, compañero Montenegro, Julio Montenegro. Y bueno, bienvenido arquitecto Carlos Ríos Castellanos, secretario de Desarrollo Territorial Urbano, Sustentable del Estado de Quintana Roo, también bienvenido a su equipo, que yo creo que es el hacedor de la estrategia de aplicación de la ley en los diversos programas que esta Secretaría implementa. Sí es importante decir que esta Secretaría tiene un papel fundamental sustantivo que está plasmado en el artículo 27 constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y que se baja a la Constitución local. Y sin duda alguna, la Coordinación Federal, la Coordinación Estatal, y esta la Coordinación Estatal con los ayuntamientos, tiene una importancia sustantiva para los objetivos que se plantean, que entre otros, los fundamentales son la Fundación, la Fundación, Conservación, Mejoramiento, Consolidación y Crecimiento de los Centros de Población, la Ejecución y Cumplimiento de Planes y Programas a que se refiere la propia ley, la Constitución de Reservas Territoriales para el Desarrollo Urbano, la Regularización de la Tenencia de la Tierra en los Centros de Población, la Ejecución de Obras, de Infraestructura, de Equipamiento, de Servicios Urbanos y Metropolitanos, así como el Impulso de Aquellas Destinadas para la Movilidad, la Protección del Patrimonio Natural y Cultural de los Centros de Población, la Preservación y Restauración del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente en los Centros de Población, la Creación, Recuperación, Mantenimiento y Defensa del Espacio Público para Uso Comunitario y para la Movilidad, la Atención, la Delimitación de Zonas de Riesgo y el Establecimiento de Polígonos de Protección, Amortiguamiento y Salvaguarda para Garantizar la Seguridad de las Personas y de las Instalaciones Estratégicas de Seguridad Nacional. Por eso digo, la verdad es que esta Secretaría no es un tema menor porque de la planeación estratégica de los centros urbanos depende de alguna manera el respeto a los derechos humanos que la población tiene en las materias que se indican. Luego entonces, yo sí creo, verdad, que el cumplimiento puntual apegado a la Constitución, apegado a la legalidad, pues sí es de vital importancia. No omito que estos lineamientos, estos criterios, estas leyes, realmente en los 46 años de desarrollo que lleva nuestro Estado no han sido cumplidos a cabalidad porque tenemos a un Benito Juárez con Cancún, que es su capital, realmente sin un trazamiento, verdad, este, de urbano y ahí abundan, creo yo, verdad, los que trafican con las necesidades de territorio y vivienda, de la población que es bastante, vamos a decir, tiene un crecimiento exponencial por el carácter de ser una ciudad y el Estado mismo que está formado con migrantes. Y las inmobiliarias ahí han hecho su agosto, inclusive construyendo, sin respetar las normas mínimas, una serie de viviendas de 4x4, que en realidad son un atentado a los propios derechos humanos. ¿Dónde ha habido, yo pienso, un contubernio entre los traficantes de influencias que son, de alguna manera, los dueños de las inmobiliarias, la propia autoridad municipal en su momento, el propio gobierno estatal, inclusive el propio gobierno estatal, el gobierno federal? Hoy, yo pienso que la tarea que ustedes iniciaron desde el 2016 a la fecha, pues hace una tarea ingente de tratar de reestructurar, de corregir, de rediseñar y de aplicar la ley, que a mí me parece que ese debiera ser el timbre de orgullo de este gobierno que ya está en su último año de gestión pública. Sin embargo, yo siempre he dicho que estrategia que no se difunde, estrategia que no se conoce, estrategia que no se propagandiza, pues no existe, ¿no? Derechos que no se difunden, derechos que no se dan a conocer a la población, tampoco existen, aunque una secretaria me reviró y tiene razón diciendo que el desconocimiento de la ley no es justificación para cometer ilegalidades. Y yo tuve mi derecho de réplica y dije, sí, es cierto, pero hay gobiernos que abusan de esto, ¿no? Y también empresarios en el caso concreto de las inmobiliarias. Yo, este... Compañero Carlos Ríos, entiendo que el presupuesto total asignado para este dos mil veintiuno a su secretaría fue de ochenta y tres millones ciento ochenta y seis mil ciento setenta y ocho pesos. Con los que entiendo también se implementaron tres programas presupuestarios que son los siguientes. Y en razón de ello voy a hacer mis preguntas. La clave presupuestaria de E055, cuyo programa es el Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano, Metropolitano e Insular, el cual se desarrolla con dos indicadores estratégicos y cuatro de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de veintinueve millones setenta y dos mil setecientos ochenta y siete pesos. Yo pregunto, ¿Cuál es el porcentaje del territorio integralmente planeado y regulado con respecto a la Bitácora Territorial, mecanismo para dar seguimiento a la formulación de los programas de ordenamiento territorial? ¿Cuántos municipios cuentan con el programa de ordenamiento territorial, metropolitano, desarrollo urbano e insular integralmente planeado? La segunda pregunta tiene la argumentación de la clave presupuestal E056 relacionado con el rubro de vivienda digna, el cual se desarrolla con dos indicadores estratégicos y tres de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de veintisiete millones y cincocientos cuarenta mil ciento sesenta y ocho pesos. Pregunto, ¿En qué consiste este programa a favor de mencionar que entrega a la sociedad? ¿Entrega viviendas? ¿Practica la regularización del terreno, de las tierras, o asentamientos irregulares? ¿O solo está destinado al subsidio que se ofrece por concepto de pago de titulación y una dispensa de hasta el cien por ciento en intereses moratorios? ¿Qué costo tiene la emisión de títulos de propiedad para ustedes? ¿Cuántos se han emitido en lo que va de la gestión? ¿Cuántos títulos de propiedad se han emitido en dos mil veinte y en lo que va del dos mil veintiuno? Y mi tercera pregunta que tiene que ver con la clave presupuestaria M-001 que se refiere al rubro de gestión y apoyo institucional el cual se desarrolla con dos indicadores estratégicos y uno de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de veintiséis millones quinientos setenta y tres mil doscientos veintitrés pesos? Pregunto ¿Podemos decir que ustedes los que dirigen la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable del Estado de Quintana Roo para el siguiente ejercicio presupuestal ya pueden presentar adecuadamente los programas presupuestarios? Yo creo ¿verdad? Que aún cuando la exposición que hizo fue muy ejecutiva yo tengo entendido que hay varios varias caracterizaciones de cómo se escribe la historia la historia se escribe se le llama historia de bronce ¿no? que son monumentos y demás cosas y que con eso se quiere dar a conocer la historia la historia la historia anticuaria se refiere a las antigüedades la historia estadística que es la que usted presentó en su informe pero nosotros si quisiéramos ver una historia científica una historia más crítica ¿verdad? de los alcances sí de los éxitos sí pero también de las insuficiencias deficiencias o errores que yo entiendo que encontraron en el gobierno anterior y cómo se ha venido subsanando y defendiendo los derechos de los quintanarroenses en la materia o en las diversas materias de la secretaría que usted representa por sus respuestas le agradezco su gentileza es cuanto muchas muchas gracias diputado Hernán agradezco su bienvenida y agradezco también sus preguntas y aprovechando la mención que usted hace de mis colaboradores algunos de ellos aquí presentes también quiero reconocerles el gran trabajo que han realizado como usted dice en el día a día ahí están buscando el beneficio de Quintana Roo buscando el cómo a través de la secretaría incidir positivamente en la población así que sí quiero reconocer a todos a todos mis colaboradores ya que ellos están ahí al pie del cañón día a día y desde luego se metieron de lleno en el espíritu de este nuevo gobierno de trabajar en favor de la sociedad de buscar el cómo sí más que justificar el por qué no era buscar el cómo sí y utilizando estrategias novedosas para poder salir adelante entonces sí un reconocimiento a todos mis colaboradores y bueno desde luego que el congreso pues ha sido un aliado importante también para poder llevar a cabo nuestras tareas las diversas disposiciones legales a las cuales estamos obligados pues van en beneficio de la población pero aparte pues nos nos abren el panorama y el camino por dónde transitar ya que estamos sujetos a desarrollar exclusivamente lo que la ley nos marca así que es un trabajo también pues muy muy significativo para que podamos trabajar ahora bien ya entrando en materia de las de las preguntas que específicamente nos hace sí quiero comentar a nivel general que bueno las actividades que desarrollamos en términos de ordenamiento territorial de planeación urbana del tema de titulación o de certidumbre jurídica de la tierra del promover o ofertar o conseguir acciones de vivienda para la población de menos recursos o que no tiene acceso a dichas soluciones habitacionales pues también es parte de las tareas que tenemos básicamente viviendo ordenamiento territorial desarrollo urbano y la operatividad misma de todos los temas burocráticos internos que tienen que realizarse ahí es donde nos desempeñamos y transitamos también de una manera transversal con diversas secretarías muy particularmente con SEMA y con turismo que es básicamente los pilares digamos de Quintana Roo en materia económica y en materia de calidad de vida que es lo que nos pueden proporcionar o brindar entonces vamos muy de la mano independientemente que con muchas otras instancias con las cuales tenemos que trabajar y desde luego con los municipios es un trabajo constante trabajo continuo para poder llegar a algunos logros yendo un poco más específico de cuántos municipios o cuántos el territorio que se cuenta ya con alguna planeación yo quiero partir de la base de que prácticamente Quintana Roo es uno de los estados que cuenta con mayor cobertura en nivel de planeación quizás no todos estén actualizados pero bueno si hay un programa estatal de desarrollo urbano que existe vigente está ya el programa de ordenamiento territorial ecológico y desarrollo urbano que acabamos de terminar que todavía no entran efectos pero vamos con cobertura de ordenamiento prácticamente todos los municipios digamos el 80% del territorio cuenta con instrumentos llámese POEL llámese PDU hay diversos ordenamientos que digamos si regulan o conducen lo que estamos tratando de hacer es adecuarlo a las nuevas disposiciones legales y hay una obligación o existe una recomendación de que en dos años debieron de actualizarse todos los instrumentos por diversas razones los municipios no han digamos logrado dicho cometido al 100% pero como dijimos Tulum, Bacalar Carrillo Puerto Puerto Morelos Totompe Blanco y Cozumel ya han dado ese paso algunos ya publicaron y terminaron otros están en proceso en términos de PDU habla usted del de Benito Juárez el último PDU creo que es un buen un buen ejercicio un buen resumen y deben de actualizarlo por las nuevas disposiciones pero si analiza un poco más a fondo ese beneficio para la población para el hombre para el cuidado del medio ambiente lo divide en regiones digamos que le da una caracterización propia a cada uno de ellos y si busca que sea algo equilibrado que respete todas las cuestiones de equipamiento urbano todas las cuestiones precisamente de una mejor calidad de vida y del bien común y creo que el instrumento vigente de Benito Juárez aunque debe de actualizarse no es un mal instrumento creo que se logró algo positivo fue dentro de esta administración estatal que tuvimos participación en la elaboración del mismo y esa sectorización en distritos como lo dice el instrumento creo que es muy positivo porque permite aterrizar con características muy particulares a ciertas zonas de la ciudad es decir esta preocupación que usted tiene yo creo que es de muchos al menos en la secretaría la compartimos ampliamente de buscar que que todo esto nos conduzca a una mejor calidad de vida que abra oportunidades a la gente que más lo necesita entonces seguimos trabajando en esa línea y yo creo que los nuevos instrumentos que están por actualizarse además de los que ya están en proceso llevarán llevarán mucho de esto que usted menciona de esta preocupación que usted tiene y bueno hay que estar muy activos en las consultas públicas para poder reflejar o incidir todavía de una manera más pues más particular o más contundente como decía yo hace un rato si se participa de la consulta pública haciendo observaciones y precisiones muy claras y objetivas el ayuntamiento tiene la la obligación o los municipios tienen la obligación de observarlas y si no las observan insisto y si no dan una respuesta satisfactoria de por qué no las observan el instrumento no puede cobrar vida o sea se puede digamos detener hasta que no se adecue a las observaciones que son fundadas y motivadas para ello entonces que necesitamos mucha participación los consejos están abiertos a escuchar todas las voces los consejos municipales deben de estar así lo mandata la ley y desde luego que el congreso entiendo debe tener una silla o tiene una silla en los consejos municipales si no si no está manifestado ese asiento habría que exigirlo porque está por ley entiendo que está que está determinado y la participación hacer énfasis usted lo mencionaba en la difusión la difusión es muy importante para que la gente pueda participar y para que la gente se entere de todo esto y ahí somos responsables todos de poder generar esta difusión por ejemplo en nuestra secretaría estamos por arrancar un programa de difusión precisamente no no solo como usted decía de los logros y lo bien que me he portado y las acciones positivas que llevamos no solo eso sino también de prevención en el tema de la otra pregunta de quienes abusan de la sociedad de su necesidad de manera en temas inmobiliarios de prevenir a la sociedad de que no caigan en ciertas situaciones y a la vez de invitar a la sociedad a que participe que siga participando que son nuestros instrumentos y que esas voces que mencionaba el diputado Chávez que no fueron escuchadas tienen que oírse y tenemos que ir en conjunto en dichos consejos para que se escuchen todas esas voces en insisto en los procesos para los cuales están dichas entidades entonces bueno por ahí va la primera la segunda donde nos pregunta de los títulos bueno a la fecha llevamos entregados casi 6 mil títulos elaborados pues tenemos ya cercano a los 7 mil en 2021 llevamos mil 700 entregados esperemos llegar a dos mil y el año pasado fueron alrededor de mil 800 títulos que pudieron elaborarse es decir nosotros seguimos avanzando y trabajando hay una meta que nos plantea el señor gobernador tanto a la GEPRO como a la Secretaría de las EDETUS de alcanzar 10 mil títulos en al término de la administración en la suma de las dos dependencias o de la dependencia del organismo descentralizado debemos de llegar a esa meta para el próximo año entonces con este decreto de titulación gratuita que usted menciona también y de condonación de intereses moratorios y demás es que podremos alcanzar esa meta y podemos darles esa certidumbre a la ciudadanía esa certidumbre jurídica que tanto esperan y bueno en el último lo que usted menciona efectivamente estaremos haciendo ese análisis y ese balance de donde han sido los logros y donde se quedan pendientes las tareas por concluir algunas de ellas no ha sido posible terminarlas pero pero si tenemos una estructura que nos impulsa a llevar promover en beneficio a la población acciones de vivienda las políticas federales han cambiado y por lo tanto ahora no somos sujetos o no tenemos acceso digamos a ciertos subsidios o apoyos puesto que las políticas federales han cambiado entonces ante ello es donde entra mi equipo y donde pues empiezan a generar algunas alternativas con creatividad para poder llegar llegar a esa gente que más lo necesita como el tema de vivienda saludable donde ya llevamos esas 118 acciones en favor de la gente más necesitada de la gente más digamos olvidada en los diversos municipios específicamente José María Morelos Carrillo Puerto Otompe Blanco en fin Bacalar entonces como tal es que siempre estaremos buscando la obtención de dichos programas para poder beneficiar a la población y bueno la vocación de la Secretaría sigue siendo esta el ordenamiento territorial la vivienda la mejor calidad de vida y con ello seguiremos trabajando lo que nos resta de esta administración para alcanzar las metas trazadas por el señor gobernador es cuanto gracias diputado presidente gracias secretario es cuanto gracias gracias